¿Qué transabandita? Yo soy Drip del Gorila Soviético y este es el primer video informativo de la temporada número 8. Como sé que les encanta tanto como a mí el saber todo sobre el juego o bien ya están informados para tener en cuenta cuando regresen de la escuela, del trabajo o de su salida. Toda la información que sea posible, ya que el conocimiento es poder y nosotros somos bien pinches poderosos. Pero lo que venimos rápido y en pantalla si prensan atención, les muestro el mapa completamente de cómo está actualmente en la temporada número 8. Si nos situamos rápidamente en la parte superior del lado derecho del mapa, podemos notar que ahora hay tres ubicaciones en lugar de las dos habituales que conformaban esta zona. Y ahora, en lugar de Sociedad Sibarita y Alameda Hullante, se encuentran Lazy Lagoon y Risky Rills, además de Sibiris. Esas tres ubicaciones con nombres se encuentran respaldadas por un cuarto, lo que todos esperábamos, el volcán de la temporada número 8. Además de incorporar nuevas skins como lo es natural de cada temporada, ahora trae dos artilugios nuevos. El primero es un cañón para arrojar literalmente a jugadores y destruir estructuras enemigas. Y el segundo son Geysers, esos te ayudan a volar nuevamente. Con ellos te impulsas desde el momento en que pasas sobre el cañón y puedes abrir nuevamente el ala delta. Esta temporada no tiene precedentes, es la primera relativamente gratis de toda la historia de Fortnite. Ya está aquí mi reporte Joaquín, regresamos al estudio. Ya saben que nosotros somos el gorila soviético. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!